Hola nena, ¿cómo estás? ¿Y sabes? ¿Te gustaría...? Fue basura de lo que pensé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate amigo! ¡Te voy a llamar Pedro! ¡Oh, ya viste amigo! ¡Ya viste, ya viste! ¡Hay un viejito y una chica! ¡Que no nos vean! ¡Señorita, le entrego su nueva casa! ¿Qué le parece? ¡Muy bonita, eh! ¡Está preciosa! ¡Oiga, por cierto, no le he preguntado! ¡No se preocupe, me pagan la noche! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Rodrigs, ya viste? ¡Sí! ¡Está volando el viejo! ¡No, eso no! ¡Eso es lo de menos! ¡Es lo de menos! ¡La chica! ¡La chica! ¡Vente! ¡Ven! ¡Vamos a la casa! ¡Te voy contando! ¡Mira! ¡La chica que estaba con él! ¡Uy! ¡Un pollo! ¡Rodrigs! ¡Un pollo! ¡Mátalo! 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 ¿Cuál pollo? ¡Ese pollo! ¡Son tus alucinaciones otra vez amigo! ¡No, no lo acabo de... ¡Están lloviendo pollos! ¡Corre! 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 ¡Cuáles pollos! ¡Acabo de ver pollos! ¡Rodrigs! Por algo en mi... ¡Cuáles pollos! ¡Cuáles pollos amigo! ¡Ah! ¡Es el anciano disparando huevos! ¡Ya lo vi a lo lejos! ¡Pues mira! ¡Ahí tienes un ojote de ti! ¡Ja! 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 ¡Algún día les contaré la historia de los pollos! ¡Ya te engañé! ¡No había nada! ¡Eh! ¡No es cierto! ¡No! ¡Rodrigs te decía! ¡No había nada! ¿Qué? Este... La chica esta... ¿No la viste la que está con el anciano? ¿Vale? ¡Ajá! Si no la viste... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Esta chica esta bien bonita! ¡Güey! ¡Ajá! ¿Y luego? Pues que... ¡Ya sabes! ¿No? ¡Gycol! ¡Ya! ¡Ya te la sabes! ¿Qué crees poder? ¡Ay amigo! ¡No manches! Estás muy... ¡Muy lejos de tu nivel amigo! Estás diciendo que esta carita y estas nalgas y este cuerpazo de hombre que va al gimnasio cada 10 años ¡No! ¡No la puede conquistar! ¡No amigo! ¡No! ¡Te voy a cerrar tu boca de mandarín amigo! ¡Si no tengo ni boca güey! ¿Qué me vas a cerrar? ¿Cómo no? ¡Si! ¡Tienes una madre negra ahí en la boca! ¡Es mi bigote mamón! ¡No es un bigote! ¡Es una boca! ¡Una boquigote! ¡Vente! ¡Vamos por mi traje! ¡Y no manches! ¿Cuál traje? ¡Mi traje! ¡Que está en mi armario! ¡Híjole! ¡Nada más! ¡No eh! ¡Híjole! ¡Vas a ver! ¡La voy a conquistar! ¡Está bien chido! ¡A ver! ¡Acá está! ¡Aguantame aquí! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Me voy a cambiar! ¡Ah! ¡Poderes de edición! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Qué velocidad amigo! ¡No mames! ¡¿Dónde estás amigo?! ¡Estoy aquí! ¡Aquí loco! ¡Atrás de ti! ¡No te veía güey! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Te digo que ya no te metas de esa porquería güey! ¡Ah! ¡Esta cosa de Squia! ¡Todavía no me la meto! ¡Vente! 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 Ahora lo que tengo que encontrar es una flor güey! ¡Una flor que le pueda dar la chica! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esta de aquí está bien bonita! ¿Sí? ¡No! ¿Tú crees? ¡No! 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 A mí me gusta que sean humanas! ¡No me cuela! ¡No me cuela! Por si no le gustan las rositas Bueno... ¡Pues toma! ¡Dale la naranja para que tengas variedad amigo! ¡Pásamela! ¡Dale! ¡Es que me han dicho que las chicas les gustan las flores! ¡¿Y crees? ¡No se! Creo que se las comen Sí, sí, exacto Creo que se las comen Sí, creo que se las comen O sea, es que La verdad no sé Yo he visto que se las entrega O sea, el novio así Se entrega a la chica Y como que unos días después Ya no están las flores ahí Sí, ¿no? Pues se las sacaban rápido Se las sacaban, sí Es como botana, ¿no? Como los cacahuates y Quizá otra vez el anciano Tirando huevos Ah, mira, aquí hay otra flor ¿Por qué no me lo sopla, eh? Bueno, le vamos a dar El osito Bueno, escóndete tú aquí, amigo En este árbol, en este árbol Escóndete Vas a ver cómo Trabajo un verdadero don Juan Nada más te batean, ¿eh? Nada más te batean No me va a batear, tío Ven, 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 ven Ahí te va la bendición En nombre del Padre Hijo de Espíritu Órale, córrele Atento, Rodríguez Vas a ver cómo un chico Te estoy viendo, te estoy viendo Ya, córrele, córrele Sí, atento Vas a ver cómo un chico Enamora a una chica De verdad Espérate, déjame, huelo la Ay, sí Ay, huele a pescado Bueno En primera fila, cabrón Cállate, amigo ¿Aló? Hola, nena ¿Cómo estás? Y, ¿sabes? Te gustaría No, gracias Ay, seguramente Pensó que era otra persona Ay, ¿sí viste cómo la conquiste, Rodríguez? Sí, amigo Sí Dale, dale Es que estoy calentando Ah, voy a tratar otra vez Sí, las narices Voy, voy, voy Perdón A ver si me abre Creo que no me... Ah, hola, nena ¿Cómo estás? Ya sé Yo quise ser feliz Esto no es divertido Ah, vale ya Bye Me voy hasta incluso en tu puerta Voy a entrar Ah, hola, ¿cómo estás, amiga? Te extrañé mucho Estás hermosa Te quiero besar ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en mi casa? Mi nombre es Silvio Pero mis amigos me llaman Silvio Me puedes decir Silvio El amor de tu vida ¿Vale? No, gra... Pero... ¿Te puedes salir, por favor? Antes que nada Quiero saber ¿Cómo tú te llamas? Que yo no sé Flor ¿Flor? Ah, te llamas Flor Ay, qué bonito nombre Gracias Ah, como las flores que tengo Ay, se rió Es una buena señal Estoy enamorando a Rodríguez ¿Te gustan las flores? Ay, no, no, no Gracias Toma ¿Te puedes salir ya, por favor? No, no, no Toma un osito ¿No te gustan? Ya, ahora te puedes ir Ah, o sea, si te gustan Oye, ¿qué estás viendo en tu laptop? Ah, he estado viendo una página Cago ahí así Toda chula Toda preciosa Vale, voy a usar tu baño No, oye, no Ni modo Ay, esto de ganar confianza Ay, rápido Me gusta mucho Ay, tiene la televisión en el baño Esta chica sabe vivir al máximo ¿Qué están pasando? Ay, ya acabó el programa Mierda Bueno Uh, bañera ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Privacidad No, ¿qué haces aquí? Es mi casa Eh, je, je, je Y son las seis de la mañana Ok, ok, ok No, ya Este, estoy muy reggaetonero estos días Así que, no sé Sabes tú y yo Una cena romántica Un reggaeton de fondo Y Y estas flores para ti ¿No? No Eh, ¿por qué te vas? ¿En serio no me amas? No Ya vengo, ya vengo Eh, Rodri ¿Ya viste? La estoy enamorando No, sí, sí Se nota, eh A lejos, sí Se ve que eres todo un maestro Ahora aplicaremos La de que tú eres el que me halaga Mira, ven conmigo Tú vas a decir No, sí, él es el mejor Va al gimnasio Todos los días Todo, mira A ver si me abre ¿Qué? Hola, amiga Digo, no te puedo decir En vez de amiga Eh, novia Hola, ¿cómo estás? Hola Ah, te presento a mi amigo Rodri Ay Ay, perdón ¿Qué te pegas, amigo? Es que Oye, si tu amigo Tiene un muy, muy, muy Mal carácter Ah, sí Tiene muy mal carácter, Rodri Bueno, dile Dile que es una buena sobre mí Sí, ya está bien alejado Oye, ¿y ¿Sí te gustó mi amigo? No ¿Ves? Dijo que sí Las mujeres luego suelen decir que no Vale Rodri Es hora de sacar la artillería pesada ¿Sabes cuándo es eso? Aguántame Tengo que inyectarme esta güeya No sé Oh, sí Oh, sí, nena Estoy sintiendo el flow Ya me acostumbré Vale, voy Ay, no Ay, una TNT No, esto no ¿No dijiste que la artillería pesada? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta chica? No la encuentro ¿Cuál chica? No había nadie ¿Qué haces otra vez en mi casa? Hola, nena Debido a que no quieres por las buenas Te traje por las... Ay, se me acabó el efecto No, ya me dio penita Ay No hay De modo, Rodri No tienes más de esa cosa ¿De qué? De esto No, amigo Eso es lo que utilizo para el gimnasio Oh Rayos No, no pasa nada ¿Sabes qué? ¿Me amas? No Ya te dije ¿Ves? Dijo que sí ¿Me amas? ¿Qué le encantas? Sí ¿Sabes qué? No, ya me cansé, Rodri Esto de ligar es muy difícil ¿Y crees? Aguanta Tengo la artillería pesada No, eso no Eso no De hecho no lo voy a dejar aquí Porque ya te conozco ¿Vale? Se lo voy a meter aquí En el buzón Mira y aprende, Rodri Ay Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué rompe la ventana? Soy youtuber Corre, Rodri Corre, corre, corre No No te vayas Regresa Ahí viene Ahí viene Ven Ven Ven, amiga Ven Abrázame Y bésame Soy tú Ay Abrázame Todo va a estar bien ¿Sí? Ahora abrázame Abrázame Tú tranquila Tú tranquila ¿Eso hago? Este Te dije, Rodri Ninguna se resiste a mí Ninguna se resiste a mí Ninguna se resiste a mí